Miley Cyrus le propone hacer un trío a Camila Cabello y Shawn Mendes y Shawn reveló la historia detrás de aquel beso de pez con Kami. Hola mis amigos, si por ahí dicen que no hay quinto malo, entonces eso quiere decir que no hay tercero malo? Siquiera es así como Miley Cyrus parece interpretar las cosas ya que les acaba de hacer una atrevida invitación a Camila Cabello y Shawn Mendes. Ayer la estrella canadiense compartió un TikTok en el que se dejó ver cantando con Kami ni más ni menos que el tema The Climb de Miley y la irreverente cantante se emocionó tanto al ver esto que fue directo al grano y les propuso hagamos un trío. Y es que con lo traviesa y abierta que es Miley con su sexualidad no sabíamos si ella se refería a que los tres deberían de unir sus voces o unir sus cuerpos. Por lo que momentos después Miley no quiso levantar sospechas y añadió, una armonía de tres personas obviamente Shawn, animal salvaje. Ok, por ahora sí ya nos quedó claro y por supuesto que nos entusiasma muchísimo la idea de una colaboración musical entre los tres. Aunque por ahora dicho proyecto en conjunto tendría que esperar porque Kami está pasando las navidades con la familia de Shawn en Canadá. Recordemos que la pareja llevan juntos desde julio del año pasado y en su documental de Netflix titulado Shawn Mendes en Wonder, el cantante reveló lo perdidamente enamorado que está de Camila. Así es, todas las canciones que ha compuesto Shawn son sobre Camila. Eso sí que es un amor de telenovelas por lo que queda claro que a Shawn no le cruza por la mente para nada a terceras personas. Por cierto, esta semanita Shawn confesó cómo se dio ese famoso beso de pez con Camila que se hizo viral el año pasado. En el podcast del actor Jack Shepard Shawn explicó, De igual manera detalló que lo hicieron como respuesta al acoso que vivieron durante esta época, especialmente por los paparazzi, así que se les ocurrió qué tal si nos grabamos lamiéndonos nuestras caras ya que nadie nos ha visto dándonos un beso. Y Shawn ya conoce que su abuela, quien vive en Inglaterra, tomó una imagen del video, la enmarcó y se la envió a Shawn como regalo de Año Nuevo, el cual terminó por poner sobre el piano de su casa. Ahora ya sabemos de donde Shawn saca su buen humor. Pero bueno chicos, ahora les llega el turno a ustedes de opinar, ¿creen que Miley solo se refería a la música con su comentario? O como dicen por ahí, entre broma, broma, la verdad se asoma.